Veo un pueblo que aún permanece Viene atravesando el desierto Y saliendo de camino esclavo Cuestión de esperar del otro lado Dulce Israel, el precio fue por ti Dulce Israel, el precio fue por ti Dulce Israel, el precio fue por ti El Cordero de Dios, el Cordero de Dios El Cordero de Dios que quita el pecado Está aquí El Cordero de Dios El Cordero de Dios El Cordero de Dios que quita el pecado Está aquí Los jardines germinan Y su sangre lo sustenta Y al camino que anda Hoy sus hijos lo guían Dulce Israel, el precio fue por ti Dulce Israel, el precio fue por ti Dulce Israel, el precio fue por ti El Cordero de Dios El Cordero de Dios El Cordero de Dios Que quita el pecado Está aquí El Cordero de Dios 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 Que quita el pecado El Cordero de Dios Está aquí El Cordero de Dios El Cordero de Dios El Cordero de Dios Su gracia es más grande Que en mi pecado Su gracia es más grande El Cordero de Dios El Cordero de Dios El Cordero de Dios